Hoy en el programa de Futuras Mamás nos visita el Dr. Lisandro Belmahor, cardiólogo infantil y bueno, el tema del día son patologías cardiológicas en niños. Hola Lisandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de cardiopatías congénitas o patologías cardiológicas en niños. Vos nos sabrás por ahí explicar un poco el concepto. Sí, así es. El nombre científico médico de cardiopatía congénita resume a un problema estructural anatómico del corazón de un bebé. La problemática de esta cardiopatía congénita, o como bien la definiste, problema del corazón de los niños, es que son frecuentes, el 1% estadísticamente, el 1% de los nacimientos a nivel mundial, en la literatura mundial, determina que uno de cada 100 chicos va a tener una cardiopatía congénita. De este 1%, imaginémonos, en la provincia de Misiones nacen aproximadamente 25.000, 26.000, depende del año, niños por año. O sea, nacen casi 250, 260 chicos con cardiopatía congénita por año en Misiones. Eso hace que la mayoría de estos niños necesite una intervención quirúrgica. Es por eso que nosotros, los cardiólogos infantiles, nos obsesionamos mucho con el diagnóstico precoz. El diagnóstico ideal es el intrauterino, o sea, el fetal. ¿Y por qué? Porque lo voy a ejemplificar como para que se entienda bien. Si nace un chiquitito acá en nuestra provincia y no tuvo un diagnóstico intrauterino de una cardiopatía grave, lo más factible es que ese chico esté tomando la teta con la mamá en los primeros días de vida, se ponga morado o tenga insuficiencia cardíaca. Eso hace que el chico requiera drogas muy fuertes, se pueda llegar a descompensar, necesite en muchas oportunidades un respirador artificial, drogas fuertes, aviones sanitarios para ser trasladado para una cirugía cardiovascular de alta complejidad en un centro generalmente en Buenos Aires. Si hay turno, si hay cama en Buenos Aires, si hay un avión disponible, ese es un paciente que llega a Buenos Aires, generalmente hay que compensarlo, se demora la cirugía, el pronóstico quirúrgico es mucho más ominoso, los resultados y la mortalidad es mucho más alta. Versus un chico que nosotros le hacemos el diagnóstico adentro de la panza de la mamá de su problemita del corazón, esa mamá ya viaja a un centro de alta complejidad, siempre decimos los cardiólogos infantiles en la mejor incubadora que es la panza materna y ni bien llega ya todo el equipo médico está preparado, concientizado para una intervención acorde en un lugar especializado y estos dos pacientes, nosotros hemos hecho un estudio estadístico en el hospital italiano de Buenos Aires que los comparamos a los dos pacientes y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de morbi-mortalidad que son las complicaciones o la mortalidad de este paciente, las diferencias son abismales, tiempos de terapia intensiva, tiempos quirúrgicos, realmente las diferencias son categóricas, por supuesto a favor de un diagnóstico intrauterino. O sea que la detección precoz en la vida intrauterina es clave y en qué semana hay que contar un poco que existe una ley que es obligatoria, la ecocardiografía fetal. Así es, así es, realizamos acá misiones que nos enorgullece contarlo, fuimos pioneras a nivel nacional, fuimos la primer provincia en el país en tener como ley provincial obligatoria la realización de la ecocardiografía fetal, que no es ni más ni menos que verle el corazón al feto, o sea, dentro de la panza de la mamá, ver el corazoncito del bebé. Ese procedimiento, que es un procedimiento sencillo con un equipo también, un ecógrafo total y absolutamente común, se realiza a partir de la semana 18 de edad gestacional, por ahí la gente conoce más por meses, más o menos el quinto mes de embarazo, a partir de ahí se puede hacer y lo importante es lo que hablábamos, ¿no? Un diagnóstico intrauterino precoz, me tocó con Nachito, un paciente mío, que le veo como que tenía una valvulita del corazón tapada, adentro de la panza, a las 20 semanas de edad gestacional. Eso se ve perfecto las 20 semanas. Eso se ve, eso se ve perfecto. El gol estándar, lo más importante de poder verlo perfecto es la capacidad humana. El equipo, el ecógrafo es común, es cualquier ecógrafo, y hay que estar capacitado, hay que saber, hay que saber, no es fácil, hay que tener experiencia en esta subespecialidad, ¿no es cierto? Y te decía a Nachito, le veo que una valvulita estaba tapada, una válvula del corazón, hay un refrán en medicina que dice, la función hacia el órgano, si yo ejercito mi bíceps, el bíceps va a crecer. Si el corazón expulsa sangre y está tapado, se va a chupar, como un globito, se va a colapsar, ¿no es cierto? Y con el transcurrir del tiempo adentro de la panza, ese bebé iba a nacer sin un ventrículo, sin una cavidad cardíaca. Es así que se hizo un procedimiento quirúrgico intrauterino, o sea, por algunos catéteres se fueron perforando. ¿Se hizo transmisiones? En el Hospital Italiano en Buenos Aires. Sí, 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 son cirugías de altísima complejidad por expertos que hay muy pocos en el mundo, en el mundo hay muy pocos, por suerte los tenemos en la Argentina, y eso hizo que hoy por hoy todos los controles de Nachito esté perfecto. También debe ser para nivel personal, profesional tuyo, poder detectar estos casos y que después tengan buen resultado también una satisfacción no profesional. Enorme, sí, totalmente, la satisfacción profesional y humana es realmente indescriptible porque realmente este chiquito, las posibilidades de fallecimiento sin el diagnóstico eran muy pero muy altas y hoy por hoy va a ser una vida absolutamente normal, o sea, blanco y negro prácticamente por hacer un procedimiento en un momento indicado con especialistas indicados y bueno, gracias también a la Cámara de Diputados de nuestra provincia que se aprobó esa ley se han salvado muchas vidas en nuestra provincia. Se toma más conciencia, me gustaría antes, bueno, en realidad antes de preguntarte por ahí de cuáles son las más comunes que hablamos y bueno, y si tiene o no que ver con, como son congénitas obviamente con padres sanos o es un mito eso de, bueno, padres sanos y el bebé puede tener igual cardiopatías congénitas, ¿no? Sí, sabemos cuáles son las cardiopatías congénitas más frecuentes, por suerte las más frecuentes son las más leves, pero se dice que hasta el 70% de las cardiopatías son de resolución quirúrgica, o sea, más allá que muchas son leves, la gran mayoría necesita una intervención de alta complejidad, ¿no es cierto?, operar del corazón a un niño es de alta complejidad y mucho más si es un neonato, o sea, menor de un mes. Y también es muy buena tu pregunta porque la ley, esta ley de la realización de la ecocardiografía fetal dice que todas las mujeres embarazadas se deben hacer el procedimiento de la ecocardiografía tengan o no factores de riesgo. ¿Y por qué eso es importante? Porque se sabe que el 90% de los chicos que tienen una cardiopatía no tienen ningún factor de riesgo, o sea, son chicos que nacen de mamá sana, papá sana y el chico, ¡pum!, tuvo la mala suerte de tener una cardiopatía congénita y en algunas oportunidades graves. Hay un pequeño porcentaje que sí tiene un factor de riesgo. Bebé nace con una cardiopatía pero la mamá ya tenía una cardiopatía congénita o es una mamá con diabetes o ha tomado alguna droga, ya sea alguna droga de abuso o alguna droga legal por alguna enfermedad. Existen sí muchos factores de riesgo que están descriptos, pero desde el punto de vista estadístico, la inmensa mayoría de los chicos con cardiopatía nacen de padres sanos. Por eso siempre recomendamos hacer al 100% de las madres, de las mujeres embarazadas, este procedimiento. Se toma más conciencia también, digamos, porque hay que hacerse esta ecografía en tal semana, ¿no? Hablábamos también con otros ecografistas en programas anteriores de que las ecografías están destipuladas en alguna semana correspondiente porque en esa semana se ve algo especial y específico. Totalmente, sí, sí, así es. Y hay un, le voy a robar unas palabras a un brasileño, era un profesor mío, Paulo Selniski de Puerto Alegre, uno de los mejores ecocardiografistas fetales del mundo. Paulo decía que existen tres indicaciones para hacer la ecocardiografía fetal, embarazo, embarazo y embarazo. Claro. Porque si uno le hace solamente a las mamás que tienen factores de riesgo, van a haber un 90% de chicos que no se les va a detectar la cardiopatía. Entonces al 100% de las madres hay que hacerle este procedimiento, que es un procedimiento rápido, indoloro, sin ninguna complicación, sin ningún efecto secundario, con una capacidad diagnóstica altísima, eso también es importante recalcarlo. En manos expertas la posibilidad de hacer un diagnóstico con certeza es cercana al 99%. Entonces realmente no hacerse ese procedimiento y correr un riesgo de que exista una cardiopatía congénita, que por otro lado las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes que existen. Claro. Los problemas de corazón son más frecuentes que los neurológicos, que los urológicos, que los músculos esqueléticos. Están primeros en el... Primeros en el ranking, las cardiopatías congénitas. Y no solo son las más frecuentes sino son las más peligrosas. Así que todo esto justifica la realización de este procedimiento que, insisto, en manos de expertas la posibilidad diagnóstica son altísimas. También hablamos en otros programas que la atención a la embarazada hoy en día, a buena hora, es como multidisciplinaria, ¿no? Que cuando se detecta una malformación o síndrome de Down o alguna otra anomalía, también se trabaja a nivel psicológico y emocional de acompañamiento de los padres. En tu caso, ¿qué te tocaría seguramente poder contar o explicar a los padres si existe alguna anomalía? ¿Cómo vos lo abordás, digamos? Sí, es muy importante porque otra de las inmensas ventajas que tiene el diagnóstico prenatal es el asesoramiento genético a los padres, contarles por qué se pudo haber sucedido esta cardiopatía y la contención psicológica. Eso es fundamental. No es lo mismo que una mamá le esté dando el pecho a su bebé de un día y ese bebé se le ponga morado, empieza a tener dificultad respiratoria y en un par de horas esté en un respirador con tubos, con vías... Que sea de golpe, claro. Que sea de golpe y uno le tenga que decir a la madre, tiene riesgo de muerte este bebé, a ver esa cardiopatía intrauterina, ya contarle a la madre la evolución, la cirugía, la derivación, el pronóstico. Una madre se prepara, la familia se prepara para dicho acontecimiento que bueno, muchas veces las noticias no son buenas pero el hecho de saber, de diagnosticar, uno se va preparando no solo anímicamente sino psicológicamente, espiritualmente y ni hablar científicamente porque uno planea una derivación a un centro de alta complejidad con lo que significa eso para el pronóstico del bebé. ¿Cuáles serían, como tú comentaste, los del centro de alta complejidad los pasos a seguir en el caso que bueno, vos en tu consultorio detectás una anomalía? ¿Cómo se opera a nivel, digamos, accionar? Claro. Dependiente de que si la cardiopatía es leve o moderada o grave, uno tiene que tomar diferentes vías de tratamiento. Existen muchas que se resuelven solas, con observación, con controles, con seguimiento. Otras necesitan ciertos tratamientos farmacológicos para que el corazón esté compensado mientras el tiempo y la evolución natural de esa cardiopatía va haciendo su trabajo y se resuelve también su cardiopatía. Otras necesitan ya procedimientos invasivos que son por catéteres. Un cateterismo por venitas generalmente de la pierna, se llega hasta el corazón y se hacen algunos procedimientos, ya sean diagnósticos o terapéuticos, tratamientos de abrir una valvulita, de cerrar algunas arterias que han quedado abiertas. Se pueden hacer tratamientos por cateterismo. Y otras necesitan cirugías cardiovasculares, ¿no es cierto? Muchas veces cirugías de urgencia, que uno las diagnostica a la mañana y al mediodía tiene que estar operado. A veces esos son los tiempos. Más en nuestra provincia. Sí, eso te iba a preguntar cómo estábamos en Misiones con respecto a... Claro, ¿por qué? Porque yo me obsesiono con el diagnóstico intrauterino. Porque, pongamos, yo ejemplifico mucho. Un chico que no tuvo un diagnóstico intrauterino, pero nace en un hospital de alta complejidad en Buenos Aires. Y se hace el diagnóstico a las horas de vida. Es verdad, ese chico se lo traslada en ambulancia o en el mismo hospital. Ya lo ve un especialista, se programa la cirugía para el otro día y ese chico tiene un pronóstico muy alentador. En cambio, en Misiones, al no tener cirugía cardiovascular, pediátrica, hace todo lo que comentamos con anterioridad, ¿no? Derivación, aviones sanitarios, drogas, que haya camas en Buenos Aires. Bueno, toda esa historia dificultan categóricamente. Pero tiene más tiempo también, sin duda. Muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo. Entonces, todo esto en nuestra provincia es mucho más importante que en otra provincia que tienen cirugía cardiovascular. También es importante recalcar que por un trabajo de salud pública de la provincia, hoy por hoy contamos con un cirujano cardiovascular infantil, el doctor Rafael Niveiro, quien es un especialista de... A él no le gusta que se diga, pero de élite, realmente es un especialista con una formación increíble en el Hospital Sor María Ludovica de la Plata, en el servicio de cirugía cardiovascular infantil, comandado por el doctor Antelo, con quien ha venido en varias oportunidades el doctor y han operado juntos a muchos chicos acá, en el Hospital Materno Neonatal. Y eso realmente nos enorgullece contar porque eso repercute en la calidad de vida del niño, de los padres, de la familia, de la comunidad y salva vidas. Y todo esto repercute en la disminución de la mortalidad infantil de la provincia. ¿Cómo estamos con respecto a estadísticas? ¿Tenés algún dato por ahí más actual con respecto a cardiopatías? ¿Cómo estamos en estadísticas en la provincia? Comandamos durante, te diría, los últimos cinco años, por decirte un aproximado, en diagnósticos a nivel nacional. Somos de las provincias que mejor viene trabajando en lo que es diagnóstico oportuno, diagnóstico precoz. Soy reiterativo, pero eso, al margen de ser números, son vidas salvadas. Y eso, bueno, la verdad que estamos muy felices con todo el equipo de cardiología infantil del hospital, tanto Fernando Barreiro como el Materno Neonatal. Se ha armado un equipo de especialistas muy preparados para afrontar esta especialidad que es muy difícil y muy compleja en el trato diario, ¿no es cierto? Y, bueno, eso por suerte, tanto a nivel privado como a nivel público, hay un programa que es el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas dentro del Plan SUMAR, que ahí es donde trabajamos, diagnosticamos, derivamos los chicos que haya que derivar del sector público, también los del sector privado. Así que hemos trabajado muy bien, lideramos los mejores resultados a nivel nacional en este trabajo. Y, bueno, eso es realmente esfuerzo, preparación, sacrificio, porque muchos arrancamos trabajando gratis en el hospital. Bueno, vos seguís, por más que estén llamando la parte privada de lo que es cardiología infantil, seguís en contacto con el hospital. También deben tomar como referencia, recordemos que sos uno de los referentes a nivel de cardiología infantil. Así que calculo que también deben tener contactos diarios para resolver estos casos, ¿no? Sí, por suerte sigo con mi gestión política, ¿no es cierto? Por supuesto, me hizo bajar la carga horaria del trabajo como especialista médico, pero sigo atendiendo, sobre todo chiquitos con cardiopatías congénitas, y todos, ¿no? Tanto en mi consultorio particular, atiendo a pacientes privados, públicos, del sector público, a todos gratis, así que a todos por igual. Y te siguen por ahí, cuando pasa el tiempo te van a ver, bueno, te quiero mostrar cómo está mi hijo, o sea, me lo evalúo. A todos, sí, 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 no, no. Porque el cardiopata hay que hacer, ya sea operado, o necesite un control y un seguimiento, prácticamente desde por vida los controles que hay que seguir con estos chicos.